¿Ah, lleváis los dos el mismo coche? Ah, no, es diferente. ¡Madre de Dios! ¿Quién es quién? ¿Cómo que quién es quién? No sé, ¿el coche es super plano o es el de Víctor, no? Porque lleva la tabla de surf. Ok. Y el tuyo es el naranja y ya está. Un efectivo. Cabrones, cuando me compro este coche vais y os cambiáis. Cuando me compro este coche. ¡Madre mía! Ya está, arreglado. Buen pase, buenísimo pase. Buenísimo pase, buenísimo tiro a la puerta. ¡Ah! Me cogeré un botón para hacer un... para soltar un campo retroanítico de retrasados que los vuelve todo... Mira, 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 mira. No entendés bien qué inútil. Es verdad que no podía hacer. Mira, mira como es que... Mira, mira, mira. Tenía Asis de Turbo para tocar la redicho. Adiós, que me la va a liar. Me la ha liao, me la ha liao. Chasco. Ay. Problemas del mando, lo juro. Hace un fake out. Muy bien hecho equipo. Ya la meto yo, no te preocupes. Loquito de en medio, por favor, no, 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 no. No, pero como eres tan codo. Loquito de en medio, dice. La liadita, la liadita, nooo. Mi normal. Por favor. ¿Qué pasa? El mando, el mando. Nada, a tomar por culo el mando. Por dios, le he hecho un batall. Por favor, le he hecho un batall. Estoy reconectando el mando. Y dice, Ander, bueno, voy a tirar a puerta. ¿Donde vas? ¿Donde vas? Yo estaba cortando el balón en medio. ¿Estás cortando el balón? Sí, cortándolo muy fino. Lo estabas cortando. ¿Pero qué le pasa a este bando? ¿Qué no va? ¿Qué le pasa a este bando? Bueno, por si acaso había alguna oportunidad, he decidido en Eko mandar más al balón. Lo siento. Es que es increíble. Estoy esperando para... No canté, Víctor. Cántala, cántala, cántala. ¡Cántame la cabrón! ¡Nooo! 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 Sí, pues casi la llevo y la marco. ¿Y qué has hecho tú? CANTO ha sido así. No, 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 no. No, 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 no. Fíjip. ¡Fíjip! ¡Nice pass, bro! Yeah, wheej, es una vacuna. ¡Nooo! 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 ¡Sery! ¡Nooo! 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 ¿Tú cuando Víctor se pone a explicar sus putas miedos? ¿Dejas de escucharle como hago yo o...? Atención, voy a hacer lo que se me conoce como un pro-gamer move. Crazy driver. Estamos los tres aquí. Se bañan, ¿eh? ¿Sabes quién hay de Galogic? Uy. ¿Qué haces aquí? He ido a darle yo también. He visto que saltabais los dos. He dicho, yo también quiero. Yo no sé, se ve que también por pillarlo con la pierna se corta la volación. Es que esos jamones no pasan el Bluetooth. Dejo explicando la suma de por qué ha reventado todos los retrovisores del coche. Venga, resulta... Se me ha desconectado el volante. ¡PAYADOOOOOO! He dado 300 de ping. Bueno... No sé, es normal que tu madre no te quiera. ¡Buah, qué maloso he hecho! ¡Oh! No es justo, hubiéramos ganado por esa. No, no, no. No, 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 no. Ay, hombre, me estoy sudando como un cachinillo a los dos. Madre de Dios. Buenísima. Madre de Dios. Buenísima, buenísima. Madre de Dios. Pues que puedo ver exactamente dónde está el otro, entonces... No sabes dónde estás tú, vas a ver dónde está el otro. La tres últimas partidas por lo mismo. Sí, está bien. Lo cual es que sabe un poco a Bater. A Bater. Tengo el balón controlado y viene en eco y hace... Pues se me cae constantemente en la portería, ¿qué me estás diciendo? ¿Verdad? Fíjate lo que quieras. No, no, no! ¿Puedes ver? Ya viene otra vez el emperador. Varias por el empuje. ¡Casi llego! Eres un retrasado, pero increíble. Si usted da cuenta, Víctor, de que la palabra Caos y la palabra Carlos se diferencian en dos letras. Y esas dos letras son la R y la L. Rocket League Yo estás de leche en Portal Será casualidad Mierda Puto en medio Si fuéramos el equipo A Claramente sería Un hijo de punta Sería Shaggy Si fuéramos el equipo A Y probablemente a lo mejor mientras duermo por el culo O por la nariz Yo que sé Seguro Si lo tienes relajado ¿Pero por qué quería entrar ahí? Mira antes, mira las estadísticas ¿No notas que hay algún número que flanquea él? ¿No crees que las estadísticas van a algo raro? Yo diría que eres fucking garbage Sí que es algo raro, sí ¿Qué malo? No Ya me está pegando Como cuando vas en coche y sacas la chorra por la ventanilla Somos de diferentes escuelas Una especialidad normal, ¿no? La madera No, 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 no No, 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 no Estaría bien que esto lo hicieramos alguna vez cuando vamos a perdir el tome. Lo hicieramos una vez en serio.